A mí me gusta papar tu chunocha, a ti te gusta marcar busgaritas, gran disparón, gran confuciote, y que otra vez una costra porosa. A mí me gusta el ojero, lo coco, a ti te gusta ver cuchara, escuto, ven, gran disparón, gran confuciote, y que otra vez una costra porosa. Es que he andado nervioso, ten en cuenta que pocas veces tengo la ocasión de dominar la situación, y que ando diciendo una costra porosa. A mí me gusta chivarte el agachi, a ti te gusta el enerte pogante, gran disparón, gran confuciote, y que otra vez una costra porosa. A mí me gusta el agachi, a ti te gusta el agachi, a ti te gusta el agachi, y que otra vez una costra porosa. Es que he andado nervioso, ten en cuenta que pocas veces tengo la ocasión de dominar la situación, y que ando diciendo una costra porosa. A mí me gusta papá, truchinocha, a ti te gusta marcar musaditas, gran disparón, gran confuciote, y que otra vez una costra porosa.